¡Adiós! 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 sólo el silencio, no frontier para hervir hasta ayer hasta ayer y nunca se adelante sufelizno mamá se ha venido el corazón del tiempo en lo mismo que a mí Mi huella en su alcoba, en su almohada, la tuve en su avento, bien con pie. ¡Hasta ayer! Hasta ayer Y que no lo ponemos en toda Pero cuando nos llora El tiempo en este medio Para que no nos reunimos Hasta ayer Hasta ayer Y que no lo ponemos en toda Y nunca en el tiempo Y que no lo ponemos en todo Y que no lo ponemos en todo Para que no nos reunimos Y que no nos reunimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video